¡Suena el imperio retomándolo pa'lante! ¡Exclusivo! 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 ¡Lo nuevo! ¡No lo diré! ¡Esto sí se vive en la película! ¡Y aquí les presento la canción más nueva del Volumen 13! ¡Esto hace que nunca falla! ¡Soy la! ¡Ey ya no sabe! Estamos aquí en el Volumen 13 en IP, la alta jerarquía. Y con esto saludo a mi bro, Pico en Quinto y al Negro Parranda. Oye Chico Pupi y el nene, mami yo sí, aunque tú no creas, tengo que aceptar que te quiero. ¡Poncerrate! ¡Niño Barre! ¡Piti! ¡Fascito! ¡Oye Samuel! ¡Kainer! ¡Y Freire! ¡Oye Carly! ¡Iván! ¡El peligroso! ¡Llegaste mi gente! Una condena voy a pagar, si te vas de mí, no quiero un final. Yo solo quiero saber, si todavía me estás queriendo mujer. El corazón me pregunta por ti, no sé qué decirle a él. Yo sé que un día a ti te abandoné, y tu ausencia a mí me duele. Seguidor Pionero, detalle y respeto, compadre José Miguel y Keiner José, su hijo. Keiner y ya le relaje. En mí vive muy dentro, dime qué estás sintiendo. Quiero que seas sincero, ay que yo no estoy mintiendo. Porque el demás pasa el tiempo, conmigo y vestir dentro de mí. Aunque tú no creas, tengo que aceptar que te quiero. ¡Directamente! Desde los estudios de Junior Records y Chandel Producer. Una condena voy a pagar, si te vas de mí, no quiero un final. Yo solo quiero saber. Hoy Antonio Grandoble, Cristian Baza, mi concejal, marca la N y el 3, que eso va. Siempre firme, José, Monza, el cariño, Vicky Pantula. Vaya, que alito ferretería. Yo sé que un día a ti te abandoné, y tu ausencia a mí me duele. El invento, el invento. DJ Cristian, mi rojo, al baño, el pecho, 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 el pecho. Allá, va a pagar una condena que no me va a dejar que yo te quiera, me da una condena. No me ganes ni discutiendo, porque giegegean. decirle que Ganyel, forests. ¡ tiení,shirts,pinacs,ueller, 大 Natalista. ¡chain !! Voy a pagar una condena, no me va a dejar que yo te quiera Nera, moriré sin un bebé Voy a pagar una condena, no me va a dejar que yo te quiera Nera, moriré sin un bebé Una condena, voy a pagar Elvin Medina, somos Tropicana La más pagana Jey Z, el francotirador tremendista Vaya, Lerito Gabria, en San Andrés Isla Voy a pagar una condena, no me va a dejar que yo te quiera Nera, moriré sin un bebé Voy a pagar una condena, no me va a dejar que yo te quiera Nera, moriré sin un bebé En mi vida es muy dentro Lo que estás sintiendo Porque seas sincera que yo no estoy sintiendo Porque entre más pasa el tiempo Vive muy dentro de mí Aunque tú no te quiera Pero... ¡Gracias!